¿Nos creerías si te dijéramos que hay formas de vida en la Tierra que bien podrían ser de naturaleza extraterrestre? Aunque no lo sabemos con certeza, hay varios candidatos a tener en cuenta. Estas son 20 impactantes criaturas que no son de este planeta. Número 20. Criatura mutante. Levanta la mano si alguna vez has encontrado algo repugnante o no identificado en un cuerpo de agua. Sinceramente, como sabemos tan poco sobre lo que hay en nuestros cursos de agua, en realidad no es tan raro. Pero, ¿imaginas encontrarte con esta criatura mutante? Aunque no parece ser una grabación auténtica, nos hace pensar en el tipo de criaturas mutantes que probablemente existen en las oscuras profundidades del océano. Se ha subido a YouTube un video que parece ser una especie de teaser de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto de Neil Blomkamp. El video muestra a una persona que conduce un coche y habla con otra antes de detenerse en el arsén. Una vez fuera del vehículo, ven una extraña criatura carnosa en un charco de agua, con plástico debajo. Tiene carne de cerdo, dientes de tiburón, extremidades parecidas a las de un alienígena y una cola larga y carnosa. También tiene un pelo áspero y puntiagudo en la espalda que no se extiende al resto del cuerpo. Definitivamente es una criatura impactante que no es de este planeta. Tampoco tardarás en ver el extraño sello que lleva el cuerpo de la criatura. Dice 1812 AGM Heartland. No se aclara lo que significa, pero podría ser una fecha como el 18 de diciembre y el nombre de una corporación. Honestamente, es simplemente extraño. Ahora es momento del tema curioso. Basta con echar un vistazo a este animal tan curioso. Cuando nos enviaron esta foto, por primera vez, no podíamos creer lo que estábamos viendo. Sabemos que hay muchos animales en nuestra hermosa Tierra. Nadie ha visto todas las especies, pero esta cosa es tan única que no podemos evitar pensar que podría ser de naturaleza alienígena. ¿Qué piensas tú? Como siempre, comenta abajo con el hashtag Tema Curioso. Y haznos saber tu opinión en relación a lo que acabamos de mostrar en pantalla. Número 19 Topo con nariz de estrella Si te encontraras cara a cara con un topo con nariz de estrella, podrías decir que es una de las criaturas más absurdas que has visto. La verdad es que también parece bastante simpático, pero luego ves su cara y puede que cambies de opinión. Los topos con nariz de estrella son pequeños topos del norte de África. Tienen un órgano táctil en forma de estrella en la cara, conocido como órgano de Eimer. Y tiene más de 25 mil diminutos receptores sensoriales situados en 25 apéndices. Sinceramente, es un espectáculo para la vista. Los topos de nariz estrellada son prácticamente ciegos, por lo que siempre se pensó que su larga nariz con este órgano único se utilizaba para detectar la actividad eléctrica de los animales de presa. Pero se ha descubierto que eso no es cierto. En realidad, se cree que la estrella existe para ayudarle a explorar las presas pequeñas oliéndolas. Parece ser un órgano tan eficaz que la revista Nature Journal afirma que el topo de nariz estrellada es el animal que más rápido come. Desde que identifica algo como alimento hasta que se lo come, solo pasan unos 120 milisegundos. Su cerebro solo necesita 8 milisegundos para decidir si algo es comestible o no. También tienen un excelente sentido del olfato bajo el agua. Soplan burbujas de aire sobre los objetos y luego las inhalan para llevar los olores a su nariz. En cuanto al topo promedio, el topo de nariz estrellada es definitivamente una de las criaturas más absurdas. Número 18. El pez pacú Para ser sinceros, el pez pacú no parece tan fuera de lo común en lo que a peces se refiere. El nombre pacú se refiere a varias especies omnívoras de agua dulce de América del Sur y están relacionadas con la piraña, aunque no tienen dientes similares. Los dientes de una piraña son afilados y puntiagudos y tienen una notable mordida inferior. En cambio, los pacúes tienen dientes rectos y cuadrados y menos mordida. Y sus dientes son prácticamente lo que los hacen tan increíblemente inusuales. Estamos acostumbrados a ver dientes pequeños, afilados y puntiagudos en los peces, y el pacú es todo lo contrario de lo normal. Sus dientes no son muy diferentes de los nuestros, y es francamente inquietante verlos. Su forma, su tamaño y para algunos, su color, son demasiado humanos para ser normales. Además, estos peces son mucho más grandes que la piraña media, ya que pesan hasta unos 88 kilos y miden casi un metro y medio de largo. Su tamaño, sus horribles dientes y el hecho de que coman carne son las razones por las que espero no ver nunca uno de estos peces en persona. 17. Pez globo. Tal vez uno de los peces más repugnantes que jamás verás en tu vida, si tienes la desgracia de ver uno, es el pez globo. Con un aspecto más parecido al de un montón de grasa derretida, no va a ganar precisamente ningún concurso de belleza de peces. Eso es seguro. Muy poca gente ha visto alguna vez un pez globo en persona, y los que lo han visto probablemente tengan pesadillas. Uno que se encontró en la costa de Nueva Zelanda en 2003 es objeto de muchas conversaciones desde que está flotando en un recipiente en una solución de alcohol etílico. El director de un museo dijo que parecía un Mr. Blobby de 85 años, y aunque eso es bastante ofensivo, en realidad es bastante cierto. Estos peces parecen haber fundido todos sus rasgos entre sí, y son realmente cómicos. Pero aquí está el truco. No siempre tienen ese aspecto. Los peces globo son peces de aguas profundas que se encuentran en los alrededores de Australia y Nueva Zelanda. Viven a una profundidad de entre 600 y 1,200 metros, donde la presión es hasta 120 veces mayor que a nivel del mar. No tienen mucha masa muscular, pero probablemente no la necesiten donde viven. Su principal fuente de alimento es cualquier cosa que flote delante de ellos, como los crustáceos de las profundidades del océano. Cuando acaban atrapados en las redes de arrastre, la descompresión daña a los peces cuando salen de sus profundidades extremas. Esto hace que parezcan más hinchados de lo que realmente son en su hábitat natural. Número 16. Rata topo. Las ratas topo son… interesantes, como mínimo. Son roedores de 5 centímetros de largo procedentes de África Oriental con una piel arrugada de color gris rosado, que se torna de color marrón púrpura hacia la espalda y la cola. También tienen cabezas cortas y anchas, fuertes músculos en la mandíbula y enormes incisivos que utilizan para cavar túneles. Incluso antes de ver fotos y videos de ellos, uno sabe que van a ser bastante… interesantes de ver. Incluso podría pensar que se parecen a algo más. Estas ratas no tienen orejas externas y solo tienen ojos diminutos, lo que significa que son básicamente ciegas. Dependen mucho de su olfato y también pueden percibir las vibraciones del suelo y el movimiento de las corrientes de aire para ayudarse a tomar decisiones a lo largo del día. Las ratas topo, desnudas, son también roedores de madriguera, por lo que se alimentan de las partes subterráneas de las plantas para conseguir sustento y agua. Estos absurdos bichos viven en grandes colonias en sistemas de madrigueras subterráneas. Son muy trabajadoras, lo reconozco, porque pueden crear túneles de hasta 2 metros de profundidad con longitudes de 2,5 millas o 4 kilómetros, y a veces incluso más. Estos túneles los conectan con las cámaras de anidación, las fuentes de alimento y las áreas de aseo. Con todo lo que necesitan bajo tierra, rara vez son vistos por la gente. 15. Monoprobosis Hay muchas especies diferentes de primates, y todas ellas tienen algunas características únicas. Sin embargo, muy pocos de esos rasgos únicos destacan tanto como los del monoproboside. Dejaremos que nos indiques cuál es la característica de la que hablamos. Sí, es la nariz. Estos primates de cola larga de las zonas pantanosas y fluviales de Borneo tienen unas narices enormes que definitivamente destacan. Aunque son principalmente los machos los que tienen estos largos apéndices. Suelen ser más pequeñas en las hembras de los monoprobosis y son respingonas en los monos jóvenes. Sin embargo, los monoprobosis son bastante estándar en la mayoría de los otros aspectos. Viven en grupos de unas 20 personas, con un macho y una docena de hembras. Los machos pesan unas 44 libras y las hembras la mitad, unas 22 libras. Cuando procrean, las crías nacen solas con la cara azul en un periodo de gestación de 6 meses. Quizá lo que les hace destacar entre otros monos, aparte de sus narices, es la forma en que se mueven por el agua. Son esencialmente bípedos, ya que se desplazan por el agua en posición vertical en lugar de a cuatro patas. Por desgracia, el número de monos proboscide está disminuyendo. A pesar de las medidas de protección del gobierno, la destrucción del hábitat ha tenido un impacto devastador sobre ellos. Justo cuando uno piensa que el tiburón más aterrador que se puede encontrar en el agua es el gran tiburón blanco, entonces nos enteramos del tiburón duende. Conocido como un fósil viviente, es un raro tiburón de aguas profundas cuyo linaje se remonta a unos 125 millones de años. Tienen la piel rosada, un hocico plano demasiado largo para su cara y unas extrañas mandíbulas con dientes en forma de uña. Para lo mucho que nadan, probablemente, tampoco están precisamente tonificados. Tienen cuerpos flácidos y aletas pequeñas. Estos tiburones tienen un aspecto tan absurdo que resulta casi cómico. Aunque no te reirías si te encontraras cara a cara con uno. Estos terroríficos tiburones llegan a medir unos 14 pies de largo, y se cree que uno capturado en el año 2000 era incluso más largo, con unos 20 pies. Afortunadamente, no entramos en contacto con ellos a menudo porque viven a profundidades de hasta 330 pies o 100 metros. A veces, pueden sumergirse hasta más de 1.000 metros durante un breve periodo. Se alimentan de crustáceos, peces y cefalópodos a lo largo del fondo marino y en medio de la columna de agua, y no se cree que sean demasiado rápidos como el gran blanco. Incluso, se les podría calificar de perezosos. Para dejar claro lo absurdos que son estos tiburones, los investigadores los describieron por primera vez en 1910 de forma graciosa. El investigador dijo, El nuevo tiburón es ciertamente grotesco. Y así es. Número 13. AYE AYE Si tuvieras que compararte con un animal después de haber estado toda la noche en la ciudad, volver a casa, no haber bebido nada de agua y haber ido directamente a la cama, ese animal sería probablemente el AYE AYE. Parece que no se han duchado en días y que han estado despiertos toda la noche. Son, sin duda, uno de los primates más extraños parecidos a las ardillas. Eso es seguro. Los AYE AYE son de Madagascar y viven en las selvas tropicales de la parte oriental. Son animales solitarios y nocturnos, y las pruebas fósiles sugieren que han existido de alguna forma durante unos 34 millones de años, llegando a Madagascar desde Kenia. Además de su pelaje largo, áspero y oscuro, sus caras cortas, sus grandes ojos y sus largos dientes parecidos a los de los roedores, estas criaturas también tienen unas manos absurdas. Tienen un tercer dígito increíblemente largo. Tienen cinco dedos en cada mano, pero ese dedo extralargo no se ve en ningún otro primate. Parece que sirve para localizar larvas de insectos que perforan la madera en los árboles. Utilizan este dedo para golpear la madera, extraer los insectos e incluso desenterrar la pulpa de la fruta. Como tantos otros animales de hoy en día, los AYE AYE están en peligro de extinción. Aunque se han establecido colonias de cría con éxito cerca de Madagascar, en algunas islas, y también hay algunas, en zoológicos. Número 12 El rape Tengo curiosidad por saber qué pensaron los investigadores cuando descubrieron el rape por primera vez. Dado que se les llama demonios del mar, voy a hacer una apuesta en la oscuridad y decir que estaban tanto intrigados como horrorizados. El rape es un pez pescador, lo cívico, de los océanos Atlántico e Índico. Hay muchas especies diferentes y todas son tan feas como las demás. Tienen cabezas grandes, planas, anchas y deprimidas, y el resto de su cuerpo parece realmente una idea de último momento. Su amplia boca ocupa la mayor parte de la circunferencia de la cabeza, y sus mandíbulas tienen un gran número de dientes puntiagudos y angulados hacia adentro. Sin embargo, estos peces son bastante inteligentes en su forma de comer, ya que pueden presionar sus dientes temporalmente para asegurarse de que los peces puedan deslizarse fácilmente pero no puedan volver a salir nadando. Además de sus singulares y enormes cabezas, sus aletas pectorales y ventrales tienen algo muy especial. El rape puede utilizarlas como si fueran sus pies, lo que significa que puede caminar despreocupadamente por el fondo del mar como si fuera algo normal para un pez. A veces caminan por el fondo marino, se esconden entre las algas y esperan a que llegue su presa. No son muy exigentes con lo que comen y pueden tragarse algo casi tan grande como ellos mismos. Esto se debe a que tienen estómagos distensibles. Como pueden llegar a medir hasta 1,5 metros, eso significa que pueden comer bocados bastante importantes. 11. Cigüeña de Marabú Tenemos mucha suerte de compartir la tierra con algunas aves bastante hermosas. Por ejemplo, el pavo real. Tiene unas plumas increíbles y unos colores muy vivos, pero la cigüeña de Marabú no se parece en nada al pavo real. No es por ser dramático, pero al mirarla me da un poco de asco. La cigüeña de Marabú es un gran pájaro africano de la familia de las cigüeñas y el más grande de su especie. Llegan a medir hasta 1,5 metros de altura con una envergadura de 2 metros y medio. Pero no es su tamaño lo que las hace poco atractivas. Es su... cara. Mientras que sus cuerpos tienen hermosas plumas grises y blancas, sus cabezas son calvas. Son de un color rojo-rosado con esta enorme bolsa inflable en la garganta situada bajo un pico largo y recto. La mayoría de las cigüeñas de Marabú se encuentran en África, Europa y Asia, y algunas especies se encuentran también entre Florida y Argentina. Viven en bandos, excepto durante la época de cría, y a menudo pasan el rato con los buitres comiendo carroña. Cuando llega el momento de aparearse, se dirijan en parejas y construyen grandes plataformas de ramitas en los árboles y en los salientes de las rocas. Ponen hasta media docena de huevos en los nidos que ambos padres incuban antes de que los huevos eclosionen en 5 semanas. Número 10. Elefante marino. Los elefantes marinos tienen un aspecto muy extraño, ¿no crees? Son una especie de combinación de muchos animales diferentes y de alguna manera hacen que funcione. Los elefantes marinos son criaturas oceánicas sin orejas que pueden pesar hasta 4.000 kilogramos o casi 9.000 libras. Tanto que el elefante marino del sur como el del norte fueron cazados al borde de la extinción. Pero su número se está recuperando. Los elefantes marinos del norte son más pequeños que los del sur y viven en la costa del Pacífico de Estados Unidos, Canadá y México. El elefante marino del sur vive en el hemisferio sur alrededor de Georgia del Sur, la isla Macuari, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina e incluso el sur de Chile. Además de no tener orejas, estos mamíferos marinos también tienen extremidades diminutas en comparación con su cuerpo. Esto les ayuda a ser más ágiles en el agua, pero ciertamente no les ayuda a mover sus enormes cuerpos en tierra. Probablemente por eso pasan la mayor parte del tiempo en el agua y puedan recorrer unas 60 millas o 100 kilómetros cada día. Aunque los elefantes marinos del sur y del norte son bastante parecidos, se pueden distinguir. Los del sur suelen ser más grandes y los machos adultos de las focas del norte tienen la proboscide más grande y la zona del pecho más gruesa, y con una coloración roja. Número 9. Murciélago de herradura. Vale, los murciélagos no son el animal favorito de la mayoría de la gente ahora mismo, pero eso no significa que no sean una criatura absurda que merezca la pena mencionar. El murciélago de herradura es el nombre dado a más de 100 especies de murciélagos de orejas grandes que se alimentan de insectos. Se encuentran en regiones tropicales y templadas y se alimentan de escarabajos, moscas, polillas y otros insectos. Son pequeños, ya que miden unos 10 centímetros de largo y tienen una cola de menos de 5 centímetros. Estos murciélagos también tienen extrañas narices que casi parecen tres secciones de hojas que se asemejan a una herradura. De ahí su nombre. Aunque los científicos no saben a ciencia cierta por qué sus narices son tan extrañas, creen que podría tener algo que ver con sus llamadas de ecolocalización. Aunque, en estos momentos, averiguar con seguridad no es precisamente la prioridad de los científicos. En cambio, están tratando de averiguar si fueron realmente responsables por la pandemia. Los murciélagos de herradura son portadores de coronavirus, muchos de los cuales pueden provocar enfermedades respiratorias contagiosas en los humanos. Hasta ahora, los científicos han descubierto que hay bastantes similitudes entre los genomas de los coronavirus de estos murciélagos y los del SARS-CoV y el SARS-CoV-2. El primero fue responsable del brote de SARS en 2002 y el segundo es el virus responsable del COVID-19. Estas similitudes sugieren que estos coronavirus pueden haber venido primero de estos murciélagos antes de mutar y saltar a otro animal o directamente a nosotros. Número 8. Pez murciélago de labios rojos. La mayoría de los peces que se pescan en el río, el lago o el mar de su localidad no tienen rasgos distintivos. Es decir, no hay nada que los haga destacar. Pero si se engancha a un pez murciélago de labios rojos, sabrá sin duda lo que tiene. Este pez se distingue por sus labios rojos, un glorioso conjunto de labios rojos que parece que el pez se ha puesto un labial solo para ti. Los científicos saben mucho sobre muchas cosas, pero el pez murciélago de labios rojos sigue siendo un misterio para ellos. No entienden por qué tienen unos labios tan besables, salvo que posiblemente les ayuden a atraer a sus parejas o les permitan reconocer a su propia especie en los lugares de desove. Puede que no me creas, pero este pez tiene muchas otras características únicas que hacen que parezca que no son de este planeta. Este pez, que vive en las profundidades del océano alrededor de las Islas Galápagos, puede caminar. Por supuesto, son nadadores ante todo, pero no son muy buenos, así que utilizan sus aletas como patas improvisadas para caminar o, al menos, contonearse por la arena. También pueden utilizar las aletas que tienen bajo el cuerpo y la cola para impulsarse por el agua a gran velocidad. Y por si estas características no fueran lo suficientemente locas, los peces murciélago de labios rojos también tienen unos extraños apéndices carnosos en la cabeza conocidos como ilicium. Estos tienen sustancias químicas seductoras que ayudan a atraer a los peces pequeños para que se los coman. Honestamente, ¿hay algo más extraño que eso? Creo que no. Número 7. Camarón mantis. El camarón mantis es mi animal espiritual. Apenas salen de su casa si no es para comer y pueden ser bastante agresivos cuando se les molesta. Estos crustáceos marinos carnívoros son de lo más absurdo. Crecen hasta unos 3,9 pulgadas y se han visto algunos de hasta 15 pulgadas. Tienen un caparazón duro y grueso en la parte posterior de la cabeza y pueden presentarse con hermosos colores vivos o simplemente con un tono marrón apagado. En realidad, depende porque hay unas 450 especies conocidas. Pero no es su coloración o sus variedades lo que las hace bastante extrañas. Son viciosos, aunque no sean muy grandes. Se les ha descrito como asesinos de langostinos y divisores de pulgares porque, si no se les maneja adecuadamente, pueden infligir heridas realmente dolorosas. Puede que no lo parezca, pero las gambas mantis tienen unos raptores increíblemente poderosos. Los utilizan para atacar, matar, arponear, aturdir y desmembrar. Son básicamente la navaja suiza de las partes del cuerpo. Algunas especies incluso tienen garrotes y los utilizan para golpear a las criaturas que quieren comer o a las que quieren comerlas y no saben qué hacer. Sinceramente, yo no me metería con ellos porque sus aplastadores y lanzas pueden infligir un daño muy serio, hasta el punto de que pueden hacer desaparecer a sus presas en pedazos. Número 6. Sapo mexicano de madriguera. El sapo mexicano de madriguera tiene un aspecto bastante ordinario, para ser sinceros. Vive desde el sur de Texas hasta Costa Rica y prefiere vivir en bosques ecostropicales y subtropicales, aunque también se les puede ver en pastos, zonas abiertas, cunetas y campos cultivados. Crecen hasta unos 7,5 centímetros de largo y las hembras son más grandes que los machos. Se identifican por su cabeza de forma cónica, su cuerpo corto y globular y su coloración entre gris oscuro y marrón granate. Se trata, pues, de un sapo bastante corriente. Pero lo realmente interesante de los sapos de madriguera mexicanos es que no hay nada que se les parezca. Parecen un sapo, pero son realmente raros. Son la única especie del género Rhinopyrinus y en realidad son genéticamente únicos. Según algunas fuentes, tienen unos 190 millones de años de evolución independiente y son la especie de anfibio más evolutivamente distinta de todo el mundo. Lo diré de esta manera. Una orca, un murciélago de la fruta, un oso polar y un canguro tienen más en común entre sí que el sapo mexicano de madriguera con cualquier otro anfibio. Eso sí que es una locura. Número 5. El pez pescador. Si estás a punto de irte a la cama, te sugiero que lo hagas ahora. De lo contrario, estás a punto de conocer un pez francamente aterrador que probablemente invadirá tus pesadillas si le das media oportunidad. El rape es un pez óseo que se encuentra en todo el mundo. Tiene una forma única de atraer a sus presas. Una raya de aleta luminescente modificada que funciona como señuelo en el agua. Los peces son curiosos, así que se acercan para ver más de cerca, solo para encontrarse con la aterradora boca abierta de un pez pescador. Los peces pescadores son diferentes, dependiendo de dónde vivan. Algunos se denominan pelágicos, lo que significa que habitan lejos del fondo marino. Otros se denominan bentónicos, lo que significa que prefieren estar cerca del fondo marino. Algunos también viven en las profundidades marinas, mientras que otros prefieren la plataforma continental. Lo que quiero decir es que no se puede escapar de ellos. En aguas poco profundas, en aguas profundas, sobre el fondo marino, en el fondo marino, estás en su territorio. Estos peces depredadores son de color gris oscuro, marrón oscuro, y tienen cabezas enormes, con bocas igualmente gigantescas, llenas de dientes largos como colmillos. Algunos de estos peces pueden medir apenas unos centímetros, mientras que otros pueden alcanzar la friolera de 39 pulgadas. Sin embargo, no creo que importe su tamaño. Dan miedo igual. El colugo malayo, también conocido como lémur volador de zunda, es una especie única. Aunque se le llama lémur volador, en realidad no es un lémur, y no puede volar. Así que, para ser sinceros, es como llamar bicicleta a un coche. Los colugos malayos viven en el sudeste asiático y se deslizan por los árboles en lugar de volar. Son activos por la noche, pasan toda su vida en los árboles y se alimentan de plantas blandas para sobrevivir, incluyendo sus hojas, flores, frutos y brotes. Estos singulares bichos miden hasta 16 pulgadas de largo, con una cola de 10 pulgadas y suelen pesar hasta 3 libres. Los lémures voladores de zunda viven en su mayoría solos o en pequeños grupos poco unidos. Esto puede deberse al hecho de que son bastante territoriales en cuanto al lugar donde duermen y se alimentan y no les gusta tener que compartir. Duermen en las copas de los árboles o en agujeros de los mismos, y cuando se sienten amenazados, trepan todo lo que pueden o se quedan completamente quietos. Si caen al suelo, están bastante indefensos. No saben qué hacer sin un árbol donde dormir, comer y moverse. Están protegidos por la legislación natural, pero eso no significa que estén a salvo. Los lugareños suelen cazarlos con lanzas y otras armas por su piel y para comerlos. También se enfrentan a problemas como la deforestación y la pérdida de hábitat. Número 3. Polilla caniche venezolana. A pesar de que se descubren nuevas especies todo el tiempo, Internet y la mayoría de la gente en general perdió la cabeza absolutamente cuando se encontró la polilla caniche venezolana. Tenía un aspecto tan inusual que los que lo vieron en Internet pensaron que era falso. Los culpas. Parece algo que alguien soñó en Photoshop, o tal vez un nuevo personaje de Pokémon. La polilla fue descubierta en 2009 por el zoologo Dr. Arthur Anker, procedente de una ciudad de Kirguistán conocida como Bishkek. Cuando el Dr. Anker encontró la polilla en el Parque Nacional Canaima, en la Gran Sabana, Venezuela, le tomó muchas fotos. Pero desde que se tomaron esas fotos, en realidad no hemos aprendido mucho sobre ella. Lo que sí sabemos es que tienen lo que parece un pelaje blanco con pequeñas antenas que parecen hojas. Tiene unos ojos que parecen bastante enfadados y unas alas que se parecen un poco a las de un ángel. ¿Ves lo que quiero decir? Es tan absurdo que parece y suena inventado. También sabemos que es muy posible que vivan en sabanas y bosques de gran altitud y que miden aproximadamente 1,22 pulgadas o 31 milímetros de largo. No sabemos cuántos hay, de dónde vienen o si son una especie nueva de verdad. Número 2. Caracol Pohuelipanta. Los caracoles Pohuelipanta son probablemente algunos que nunca has visto antes. Eso es porque no solo son raros, sino que solo se encuentran en Nueva Zelanda. La mayoría de los kiwis, que es como se llaman los neozelandeses, ni siquiera los han visto. Y eso que viven allí. La Pohuelipanta es un enorme caracol terrestre carnívoro que respira aire y se alimenta principalmente de lombrices. Viven sobre todo en zonas forestales húmedas y están en peligro o amenazados debido a la introducción de mamíferos depredadores. Lo que quizá no sepa de Nueva Zelanda es que no tienen muchos animales feroces. Por eso, algo tan pequeño como una zarigüeya o un conejo puede prácticamente apoderarse y diezmar sus arbustos autóctonos y sus suministros de alimentos. No hay tigres, osos, ni nada por el estilo que tome el control del reino animal. En fin, volviendo a los caracoles. Viven tanto en las islas del norte como en las islas del sur de Nueva Zelanda y pueden pesar hasta 90 gramos o 3,17 onzas, mientras que miden unos 9 centímetros a lo largo de su caparazón o unas 3,5 pulgadas. Así que no son precisamente pequeños. Si se les da la oportunidad de sobrevivir y prosperar, pueden vivir hasta 30 años, pasando la mayor parte de su vida enterrados en la hojarasca y saliendo solo por la noche. Parecen bastante inofensivas, pero no oirás decir eso a una lombriz de tierra. Tienen lenguas que parecen tener dientes que utilizan para raspar trozos de carne de su presa antes de tragarla. Así, en lugar de una muerte rápida e inolora, por deglución, son literalmente despedazados pieza a pieza. Número 1. El pez loro cabeza hueca. No voy a mentir. De todos los peces que he conocido en toda mi vida, el pez loro cabeza de joroba tendría que estar entre los más feos. Claro, es bastante fascinante ver que se parecen un poco a un loro. Pero tienen rasgos tan prominentes que no puedes evitar sentir un poco de asco. Estos peces crecen hasta casi un metro y medio de largo y pesan hasta 165 libras. Viven en los arrecifes de los océanos Índico y Pacífico y por lo general se pueden descubrir alrededor de Samoa, las islas Yaellama y al norte de la gran barrera de coral. Tienen una cabeza vertical de color verde claro a rosa, cubierta de escamas y una coloración apagada en todo el cuerpo. Una vez que maduran, los peces loro con cabeza de joroba desarrollan estas enormes frentes bulbosas. Y si eso no es lo suficientemente feo, tienen estas placas de dientes expuestos con solo una pequeña porción de sus labios que los cubren. Son realmente un espectáculo absurdo de ver. Sorprendentemente, son una especie de crecimiento lento y viven hasta unos 40 años. Así que, aunque estas criaturas son de este planeta, definitivamente parecen haber venido de otro lugar. Quiero decir, la lucha de ese camarón mantis no parece de este mundo. ¿Has visto alguna de estas criaturas en persona? ¿Cuál te ha parecido más interesante? Cuéntanos en los comentarios. Además, echa un vistazo a otras cosas interesantes que aparecen en la pantalla ahora. Hasta la próxima.